Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, ma chérie Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego El, dos, tres, rego